Voy a llamarla rápido, ahorita ya se va a venir a la despedida de soltero, despedida de soltera, porque Bruno me pidió que tratemos de lograr hacer para mañana una boda flash. Entonces, yo les pido de favor que una, no sabemos Magali, yo ahorita traté de hablar con ella, dice que ella no sabe, que sus papás, que no sé qué, entonces bueno, Bruno dice que de estas 24 horas va a tratar de convencerla, eso es del señor, yo ya tengo, o sea, yo ya hablé con el padre, vamos a tratar, tampoco está muy de acuerdo porque es que las bodas nos hace flash, yo veo que ellos se quieren, pero al final nosotros vamos a intentar, vamos a ir por el vestido, yo ahorita puse mi gente, y voy a poner todo, todos traigan por favor un cambio de legantes, o sea, vamos a empezar el programa normales, si finalmente Magali dice que sí, nos cambiamos y estamos listos, o sea, ella dice que no, no vamos a estar nosotros vestidos de novios porque va a parecer que lo dejaron plantado, entonces nada más con eso, nada más para que todos traigan su vestido, y nos vamos a llamar de rápido, ahorita ya se va a venir a la despedida de soltero, despedida de soltera, este, porque Bruno me pidió que tratemos de lograr hacer para mañana una boda flash. ¡Wow! Las bodas nos hacen flash, yo veo que ellos se quieren, pero al final nosotros vamos a intentar, vamos a ir por el vestido, yo ahorita puse mi gente, y voy a poner todo, todos traigan por favor un cambio, sabe que sus papás, que no sé qué, pues bueno, Bruno dice que de estas 24 horas va a tratar de convencerlo, eso es del señor, yo ya tengo, o sea, yo ya hablé con el padre, vamos a tratar, tampoco está muy de acuerdo porque es que de leeramos, o sea, vamos a empezar el programa normales, si finalmente Magali dice que sí, nos cambiamos y estamos listos, si ella dice que no, no vamos a estar nosotros vestidos. ¡No! Entonces, yo les pido de favor que una, no sabemos Magali, yo ahorita traté de hablar con ella y dice que ella no sabe.